¡Rompiendo la reta! Amanece en la ciudad, estoy listo para ver más Véngalo, no sé qué tendrá, me da poco tiempo para llegar En la orden blanda, mi vida va a besar Véngalo, no sé qué tendrá, me da poco tiempo para llegar En la orden blanda, mi vida va a besar Amanece en la ciudad, mi vida va a besar No hay límites que no se da Véngalo, salto, confírenme más Seguro corriendo más tranquila En la noche, si viena, siempre está No podrán perdido ¡Olé! ¡Polo voy! ¡Bacho la velocidad! ¡Mi alma por qué me gusta! La revalida de la strada Nunca, nunca, nunca Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.